¡Qué bueno familia! Resulta que un suscriptor llamado Alejandro Torio me recomendó que reaccionara a las tradiciones de México. Pero ¿qué otra tradición de México hay además de el Día de los Muertos y la celebración por el Día de la Independencia? Hasta ahora esas son las únicas dos tradiciones que conozco de México. Por eso tengo curiosidad de conocer más. Así que sin más muelas, comenzamos. Es el desierto de Sonora. Son las aguas del Golfo de California. Desierto y mar. Silencio. Y viento. Esos son los series que en este día celebran la renovación de la vida. El canto de la artesana mayor anuncia el año nuevo. Es tiempo de nutrir el alma. De vivir la tradición. Y los hombres se hacen a la mar en busca de la tortuga. Espíritu milenario. Espíritu creador. Las mujeres recogen los frutos del desierto y trazan en sus rostros el testimonio de su largo peregrinar sobre la tierra. Los hombres regresan con la presa sagrada. Y da inicio el ritual. La fiesta. Y aparece la gran canasta. Símbolo de fertilidad y abundancia. Una expresión de su fe en que todo otra vez será posible. Es el año nuevo de los series. En Sonora. Es una tradición. Y es nuestra. Primeramente comentarles que es muy hermoso el desierto de Sonora. Lo más que me gustó de esta tradición, que por lo que pude entender se realiza como para darle la bienvenida a un nuevo año, para traer felicidad y abundancia, es que cada miembro está integrado en esta tradición. Cada miembro tiene como que una tarea o una misión específica que cumplir. El ritual lo comenzó la abuelita cantando frente al mar. Pero los hombres más jóvenes se lanzaron al mar para buscar una tortuga gigante. Mientras que las mujeres iban recolectando frutas. Me da mucha curiosidad saber el nombre de la fruta esa que sale ahí, que arrancaron como que de un cactus. ¿Cómo se llama? ¿A qué sabe? ¿Es ácida? ¿Es dulce? Déjenmelo dicho en los comentarios. Y el ritual termina en una gran fiesta, recibiendo a esos hombres que vienen con ese ser mitológico que dicen allí que es la tortuga gigante. Vi que hacen también como una cesta gigante, como símbolo de atraer abundancia, de atraer alegría, de atraer fertilidad. Muy bonita esta tradición. Y lo más que me gustó, la unidad de la comunidad. El amanecer, posa su luz sobre las aguas turquesas de la Riviera Maya, en el Caribe Mexicano. One moment, un momento. ¿Todavía no te has suscrito? Vamos, por favor, apóyame, suscríbete, déjame like, déjame buena vibra en los comentarios. Compártelo con tus amistades si crees que este video le puede agradar. Así me ayudas mucho y es gratis. Seguimos. Y como desde hace 500 años, los mayas de hoy reviven la tradición de celebrar a Ixchel, la diosa de la fertilidad. El pueblo acude al mercado en busca de jade, copal y frutas para conformar su ofrenda. Reunidos en Puerto Polé, hoy Ixcaret, el sumo sacerdote el Chilam, les indica el sentido de su travesía, cruzar el mar para recibir de Ixchel la promesa de fertilidad. Es tiempo de nutrir el alma, de vivir la tradición. A golpe de remo, surcan las aguas hasta llegar al punto exacto en donde depositan la primera ofrenda. Ahí, piden permiso a Ixchel para atravesar el arrecife y llegar hasta el oráculo en Cozumel. El Jalá Shuinik, custodio de la diosa, les da la bienvenida. Los viajeros depositan las ofrendas al pie del altar y los niños del pueblo les regalan fruta para calmar su sed. Respondiendo a sus danzas y oraciones, Ixchel les reitera la promesa de fertilidad y un nuevo ciclo de abundancia. Es la travesía sagrada maya en Quintana Roo. Es una tradición y es nuestra. Guau, guau, pero guau. Señores, ustedes vieron esta tradición. Es una tradición maya que ya lleva 500 años, 5 siglos y todavía lo están haciendo. Quedé impactado con el vestuario, como respetan el vestuario de los indígenas de aquel entonces. Una travesía grande cruzan el mar y en el medio del mar, en un lugar que vi que era bastante profundo, le llevan un ritual a la diosa de la fertilidad. Y cuando regresan la comunidad los está esperando con fiesta, los niños regalándole fruta porque deben llegar muertos de cansado. Y como el cacique, no, no era un cacique, era un oráculo, como el oráculo, la diosa a través de él le da mensaje a toda la comunidad prometiéndole más abundancia, más fertilidad, supongo yo, que en las cosechas y en las mujeres también, y más alegría. Qué hermosa esta tradición y qué bonito que los mexicanos todavía la mantengan y la respeten. En la sierra de Musquis, Coahuila, los Jicapús, pueblo elegido del dios Kitsigiata, cumplen el ritual impuesto para la eterna renovación del mundo. Los guerreros cabalgan, simbolizando el regreso de la cacería o de las guerras ancestrales. En la comunidad del nacimiento, origen del río Sabinas, son recibidos por mujeres, niños y ancianos, quienes los honran. La fiesta se acerca. Los hombres purifican y adornan sus cuerpos. Las mujeres preparan el festín para sus guerreros. Así inicia la celebración del pueblo Kikapú. Es tiempo de nutrir el alma, de vivir la tradición. Llaman a sus mujeres con cantos, lanzando al aire sus mensajes de amor. Los guerreros ofrecen la celebración a la sobrina, una joven que se convierte en la patrona del ritual. Bailan junto al fuego eterno, que representa la presencia del dios en sus hogares. El baile termina al amanecer, agradeciendo el regreso del verano y la temporada de lluvias. Es la danza del guerrero del pueblo Kikapú, en Coahuila. Es una tradición y es nuestra. Oye, me he dado cuenta de una cosa. Ustedes los mexicanos, desde hace milenios, sus antepasados, eran muy fiesteros. Casi todos los rituales terminan en fiesta. Y el hombre cumple una función muy importante, siempre se va a pescar. En este caso, son cazadores. Y las mujeres no se quedan de brazos cruzados. Las mujeres, los niños y los ancianos adornan la comunidad y las mujeres allí estaban preparando los alimentos para cuando los cazadores llegaran. Y casi siempre termina la fiesta con danza. En este caso, era como una danza de apareamiento o de seducción de los cazadores hacia las mujeres de esa comunidad. Y duran mucho, duran mucho las fiestas porque aquí se concluyó cuando sale el sol recibiendo, dicen que el verano y la temporada de lluvia. Es día de muertos en Michoacán. El lago de Páscuaro se prepara para recibir a los que ya se fueron y hoy regresan, los muertos. Todo se alista para guiar, con aromas y luz, el regreso de las ánimas a su hogar, en donde les aguarda un altar de bienvenida. Es tiempo de nutrir el alma, de vivir la tradición. El vuelo de blancas mariposas acompaña a los que se embarcan rumbo al cementerio, cargados de flores y frutos, para adornar las tumbas, donde reposan los que se han adelantado. Se llena el panteón de Cempasúchil, la flor de veinte flores. Se encienden las velas y comienza la fiesta del reencuentro. Una larga noche de velación, de cantos y plegarias, donde los muertos regresan para celebrar, con los suyos, el misterio de la vida. Es día de muertos en el lago de Páscuaro, en Michoacán. Es una tradición, y es nuestra. Sin duda alguna, para mí el Día de los Muertos es una de las tradiciones más hermosas, porque supieron darle a la muerte otro sentido. La muerte no es un para siempre, sino un hasta luego. Y lo demuestran cada año con esta tradición, como la ven desde otras perspectivas, como ustedes preparan alimentos a esas personas que se nos adelantaron, como bien dice, porque algún día nos vamos a volver a encontrar. Las mujeres preparan esos manjares, ese pan de muertos, van a los panteones y lo decoran todo de una manera muy festiva, con colores. Esos altares, qué hermosos. Cómo van a los panteones, no a llorar, sino a recordar alegremente esas personas que ya se fueron. En la cima de la montaña, a la orilla del abismo, el sol asoma bañando de luz la sierra Tarahumara, hogar inmemorial de los Raramori. El eco repetido del tambor anuncia la llegada de Noriruachi, la fiesta de Semana Santa, y a su llamado acuden los hombres, las mujeres y los niños Raramori. Es tiempo de nutrir el alma, de vivir la tradición, en profunda conexión con la divinidad, las fuerzas luminosas, los Moló, inician sus procesiones y rezos, buscando fortaleza, para enfrentar a las fuerzas oscuras, a las que perturban el orden universal, los Juliosi. Desde el inicio del tiempo, estas fuerzas se enfrentan, luchan y confrontan, buscando la conciliación. Cumplido el ritual, vuelve la paz y la esperanza de un año de abundantes cosechas y mucha salud. Es la Semana Santa Raramori, en Chihuahua. Es una tradición y es nuestra. Me he quedado con la boca abierta. Qué impresionante esta tradición, porque lo más que me gusta son los mensajes subliminales y muy potentes que hay detrás de esto. Es verdad, desde los tiempos remotos, desde que Dios creó al universo, siempre ha existido el bien, el mal, la luz, la sombra. Y esto no es más que una recreación en Semana Santa, donde estos dos entes, la luz y la oscuridad, se confrontan, luchan, pelean y al final dan a entender que siempre el bien vencerá el mal. Porque existe un nuevo amanecer. El sol llega para todos, para iluminarnos y para traer cosas positivas y buenas. Cuenta la leyenda, que en el siglo XVII, sobre las aguas del río Grijalva, Doña María Angulo, llevó a Chapa de Corzo, buscando en sus manantiales, la cura para su pequeño hijo, quien acongojado por un mal, estaba triste todo el tiempo. Al verlo así, los lugareños se disfrazaron y bailaron para el chico, buscando su mejoría. Entonces, el pequeño sonrió y comenzó a curar. Así nace la fiesta grande, la fiesta de los parachicos. Es tiempo de nutrir el alma, de vivir la tradición. Cuando llega enero, la gente se transforma en parachico, ciñendo máscaras y zarapes, bailando y cantando por todo el pueblo, ofreciendo alabanzas a San Sebastián Martí. Los acompañan los Shuntá, hombres vestidos de mujer, quienes, acompañados por sus familias, simbolizan a las damas que auxiliaron a María. La fiesta estalla de alegría durante la misa en la iglesia grande. Es la fiesta de los parachicos en Chapa de Corzo, Chiapas. Es una tradición y es nuestra. Qué leyenda tan bonita y qué celebración tan hermosa. Vuelvo a decir que lo más que me impresionan de estas tradiciones es que todo tiene una leyenda, una historia y un mensaje magnífico. En este caso, este niñito que estaba enfermo, las personas empatizaron con el dolor de la madre y del niño que estaba muy enfermito. Se disfrazaron, lo hicieron reír y cómo la alegría puede curar a cualquier persona. Esto es lo que dice esta leyenda, que es muy importante la risa para el cuerpo y para el alma, fundamentalmente. Cómo salen todos ellos a las calles a bailar. Los hombres se disfrazan de mujeres. Qué divertido, ¿eh? Sin ningún tipo de pena ni de vergüenza. Bailan, hacen alabanza al santo, que no recuerdo ahora el nombre. Y todo concluye en una fiesta donde la comunidad se integra. Es lo más que me gusta, la unidad. El respeto que hay hacia estas tradiciones. En las tierras de Oaxaca, se vive la Guelaguetza, que en zapoteco significa el don de la fraternidad. Con este espíritu, la comunidad entera se une para brindar ayuda a quien lo necesita en tiempos de carencia o de celebración. Es tiempo de nutrir el alma, de vivir la tradición. La fiesta de la Guelaguetza comienza en la calenda de la Virgen del Carmen Alto, con una procesión que se dirige hacia la catedral para agradecer a la Madre Tierra el compartir con sus hijos sus raíces y sus frutos. Los habitantes de las ocho regiones de Oaxaca celebran mostrando la belleza de sus costumbres y tradiciones, como la de las velas ismeñas, renovación del compromiso con Dios y con sus hermanos. Este es el don de la fraternidad. Es la Guelaguetza de Oaxaca. Es una tradición y es nuestra. Qué paisajes tan hermosos. Es verdad que México es precioso. Esos vestuarios, esos trajes, así con esos sombrerones, las señoras y las muchachitas vestidas, muy coloridas, muy hermosos todos. Me encanta, me encantó esta tradición también. Ha llegado el 12 de diciembre y desde los más alejados rincones de México, los fieles de todas las edades, etnias y lenguas se preparan para revivir una tradición centenaria, celebrar el cumpleaños de su reina, la Virgen de Guadalupe. Es tiempo de nutrir el alma, de vivir la tradición. Inicia así, una de las peregrinaciones más grandes del mundo, en la que se reúnen más de nueve millones de personas. Nueve millones de esperanzas y anhelos. Ya en el atrio, danzan, cantan, ofrecen su devoción para ser dignos de contemplar la magnífica figura de Nonatzin, su madrecita. Feliz cumpleaños, Virgen de Guadalupe, Reina de México. Es 12 de diciembre, en la Basílica de Guadalupe. Es una tradición y es nuestra. He quedado con la boca abierta con esta última tradición. Nueve millones de personas se unen para celebrar este día, enalteciendo a la Virgen de Guadalupe. Quiero contarles que la Virgen de Guadalupe, por lo que me pude dar cuenta, en México es tan querida como lo es la Virgen de la Caridad del Cobre, aquí en Cuba, que es nuestra patrona de Cuba. Qué hermosa es la Virgen de Guadalupe. En cada una de estas tradiciones se respira mucho amor, mucho respeto, mucha fraternidad entre todos los habitantes de la comunidad. Cómo festejan con alimentos, se ayudan entre ellos. Todo tan colorido, tan bien decorado. Se respira alegría, armonía. Qué bonita esta tradición también. Y aquí concluye el video del día de hoy. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Me gustó ver este video y conocer tantas tradiciones hermosas que posee México. Muchas gracias por ver y nos vemos en un próximo video. Hasta la vista, compadre.